Bienvenidos a otro video de BP, hoy vamos a estar hablando sobre los cargadores y arrancadores que tenemos en nuestra marca. La forma correcta de cargar la batería es sacar las tapas ya que en el proceso de carga se va a generar hidrógeno en su interior tenemos que reconocer siempre el polo negativo, el polo positivo en la batería y lo mismo en los lagartos, no frotar los lagartos entre sí ya que vamos a quemar el fusible o vamos a dañar la máquina. Colocar correctamente los bornes, conectar nuestra máquina a 110 voltios y la vamos a encender. Como se puede ver este rato está en una carga mínima, en una carga lenta, esta carga tiene que ser de 10 a 12 horas y digamos nosotros tenemos que estar pendiente al tiempo de carga. La siguiente función sería una carga rápida que como máximo es 40 minutos para que no se dañe la batería. Como les decía tenemos que estar pendiente el momento oportuno para apagar nuestra máquina. Además como se puede observar acá viene equipado con un voltímetro en el cual nos podemos dar cuenta si nuestra batería estaba descargada o no. Cuando llegue al punto cero quiere decir que nuestra batería se encuentra 100% cargada. La siguiente línea de cargadores también son arrancadores. Por ejemplo aquí tenemos el modelo 250. tenemos el botón de encendido y apagado. Tenemos la función de carga y arrancador. En carga lenta y en carga rápida. En una velocidad tanto para el uno como para el otro y en otra velocidad tanto el uno para el otro. Aquí tenemos el amperímetro y el registro de pusibles. Puede cargar una batería de 12 voltios. Dos baterías de 12 voltios o sea 24 voltios. El siguiente modelo es el 650 de BP. Este modelo tiene un arrancador y un cargador. En la función de cargador tiene tres posiciones de carga rápida y tres posiciones de carga lenta. El cual va a ser comandado por un timer que nos va a dar 60 minutos. Después de que se haya cumplido este tiempo automáticamente va a girar el timer y como ustedes escucharon va a sonar ese sonido de comprobación avisándonos que se terminó de cargar la batería. Colocamos el positivo, el negativo y encendemos nuestra máquina. Como tiempo máximo tiene que estar de dos a tres minutos instalado nuestro arrancador y procedemos a prender. Una vez que se encendió nuestro vehículo apagamos el arrancador, desconectamos y dejamos que el alternador cargue la batería. Para más vídeos síganos en nuestras redes sociales y recuerde que somos su mejor aliado.